El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad invirtieron 1.466 millones de colones en la rehabilitación de 10 kilómetros en la Ruta Nacional 14 que comunica Río Claro con Golfito, así como la construcción de tres nuevos puentes en esta misma sección. Pudimos constatar la inversión de 2.543 millones específicamente en la Ruta 14 que es la que va de Río Claro a Golfito con la intervención de tres puentes por la suma de 1.077 millones, tres puentes nuevos a dos vías en el kilómetro 20 y sobre el río La Mona. La Vice Ministra de Infraestructura Gisela Alfaro explicó que los trabajos en la vía representan un importante avance, algunas secciones ya están acabadas, mientras que otras se avanzan con la colocación de base estabilizadora con cemento para terminar con la colocación de una superficie de ruedo en asfalto como parte del acabado final que incluye además la debida señalización y demarcación. Y también es evidente la rehabilitación que se está desarrollando sobre la Ruta 14 con una inversión de 1.466 millones, estas inversiones dejan la Ruta 14 que es la principal vía de acceso a Golfito en unas excelentes condiciones para todos los usuarios de la zona y los usuarios nacionales que visitan el depósito libre. En relación con las tres nuevas estructuras, las tres ya están finalizadas y con las barandas de seguridad, solo en los puentes se invirtieron 1.077 millones de colones, se trata de los puentes en los kilómetros 20, 19 y sobre el río La Mona.